Buenas a todos y lo primero que quiero decir es que no voy a tener un horario fijo al menos de momento porque, bueno, exámenes, trabajo, muchas cosas a la vez y la verdad que no sé cuándo voy a poder empezar a subir vídeos de forma continua o con un horario establecido cosa que sí había hecho hasta ahora pero ahora mismo no voy a poder Lo segundo es que he comprado un montón de cosas en eventos que quiero enseñaros así que vamos a ello Como sabéis últimamente he estado yendo a un montón de eventos empezando desde Expo Otaku Almería, Alicante Otaku en el Salón Manga de Alicante luego Cartagena Serre Manga, luego Alcantarilla Go ha sido un sin parar de eventos y la verdad me lo he pasado genial en todos ellos y también he gastado un montón de dinero en todo esto Lo primero que quiero enseñar es lo que me he comprado en Expo Otaku Almería me compré este pedazo de fanart entre Todoroki por Deku, mi dorilla, o sea fue un fanart que vi, me quedé mirando, el artista se quedó mirándome a mí en plan lo quieres, ¿verdad? yo, cierto, lo quiero pero también me compré otros tres mangas que, como no, estaban en mi lista lo primero es Given 2 que estoy deseando comprarme ya el volumen 3, o sea, es que cuando empiezo una colección necesito seguirla pero lo necesito, es mi top particular compré también No Corras Tanto, como ya hice en el vídeo que hice mi lista de mangas que quería comprarme este año este estaba de los primeros y la verdad me lo compré y súper contento de haberme lo comprado y por último es, ¿cómo llamarlo si no podemos decir que es amor? todo esto son mangas de Biels, por cierto, que están completando, como no, mi colección de ahí arriba que veis, pues poco a poco la estantería va llenándose por último compré también LAK, otro manga de mi lista que, bueno, si habéis visto el vídeo si no podéis, lo pondré en la cajetita para que podáis ver mi lista de los mangas que me quería comprar este año no fue todo lo que compré en Expotaku, pues también compré un montón de pegatinas de artistas porque es una cosa que me pigra comprar las pegatinas de los artistas creo que es de mis cosas favoritas en los eventos, de hecho siempre acabo comprando algo en alguna tienda de artistas en algún stand de artistas, pues compré un montón de pegatinas y por último tengo que confesar mi placer, mi placer oculto fui pasando por uno de los stand de artistas y vi a un Todoroki sexy la artista se me quedó mirando, yo me quedé mirando la verdad es que tenía un montón de dibujos de más 18 pero yo solo veía Todoroki, es que era Todoroki lo compré y después de comprarlo me sentía súper culpable de haberlo comprado tanto que lo tuve guardado en una carpeta como 2-3 semanas antes de animarlo a colgarlo ahí en la puerta y ahí está con su forrito de plástico y todo porque me da muchísima pena que se estropee porque de verdad es mi placer oculto el señor Todoroki Vámonos ahora al salón manga delicado te tengo que decir que en este salón también fue uno de los que más he gastado me compré un montón de mangas y los stand eran maravillosos además le compré un regalo a Raira que le compré un póster de Se Busca de Zoro y creo que no compré nada más para otras personas pero para mí compré un montón o sea, me compré Nugget Color es uno de los mangas que también estaba en mi lista pero bueno, como me compré varios voy a decirlos así todos, tengo que decir que todos estaban en mi lista son Nugget Color como he dicho, no te lo puedo decir si me llevaras a una isla desierta, nuestros días felices y chic tengo que decir que este de chic me lo regaló Osset no me lo compré yo también me compré mi a partir de ahora llamado boli favorito es un boli que no se ve bien pero es un gatito feliz esto lo vi en una tienda de una asociación de una protectora animal que se llamaba Mufasa o sea, lo primero que vi fue el nombre de Mufasa además en grande fue como me encanta el nombre de tu tienda porque además es que es Mufasa y dije me encanta el nombre además tengo que decir que también lloré un montón cuando vi el musical de Broadway de Lion King el rey león y cuando se muere Mufasa yo lloro o sea, me encanta Mufasa bueno, me hablaron de la protectora de animales y demás y yo quise colaborar y me compré el boli la verdad que utilizo el boli absolutamente para todo me encanta mi boli y bueno, por último sin que me dieran porque ya les dije a Raira y a Osset que estaba prohibido que yo me comprara nada más ningún manga más porque ya me había gastado un montón de dinero sin que me dieran compré Hello Morning Star 1 y Hello Morning Star 2 estoy esperando el 3 para completar la colección pero todavía no ha salido en España luego llegó el Salón Manga de Cartagena tengo que decir que en este no compré nada en especial lo único que le compré un llavero de Gorou a mi sobrina por cierto, es Dinosea Dinosea Star podéis seguirla en redes sociales hace llaveritos le compré uno de Gorou para regalárselo a Salva el hombre con el kamikaze también nos compramos camisetas a juego o sea, de flash con... es esta camiseta roja que es flash pero con la banderita gay después del evento como no me había podido comprar ningún manga pues me fui a Amazon y compré Happy Kusola porque era como... esta es mi lista no lo he visto en ningún sitio porque no había estado en mis mangas así que... después fui a Alcantarilla GO en Alcantarilla GO podéis ver, por cierto todos los vlogs de los eventos y como me lo pasé también los pondré en la cajetita de abajo y en este me compré el segundo tomo de My Hero Academia el póster de Boku no Hero alargado que es maravilloso le compré un póster de Pokémon igual de alargado a Osete y uno de One Piece a Raira también unas pegatinas en la tienda de Wachipistachi en la que me encanta comprar pero últimamente no he comprado nada ahí así que tenía que hacer ese gasto me compré también cuatro chapas de Kirby también diseñadas por Dinosea encargué a un artista de ahí los overlays de los nuevos overlays de mi Twitch y también me compré imáncitos de sushi son preciosos o sea, son putamente preciosos tengo que decir que aunque no lo compré en Cartagena también me regalaron este tabaco tamaño real en verdad lo estaba pidiendo yo desde hace un montón de tiempo a la organización y resulta que se le rompió la cabeza y como se le cortó me dijeron mira, si lo arreglas para ti fue como por supuesto que lo arreglo o sea, Bakugo tamaño real por qué me estás diciendo pero bueno estas son las compras que he hecho yo en los eventos y la verdad es que no me arrepiento de haber comprado nada de todo lo que he comprado al contrario ya estoy viendo cómo comprar los siguientes mangas que están en mi lista espero que os guste este vídeo y espero que nos veamos próximamente bye